muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien pues aquí estamos en la primera oleada del ptu de star citizen en ese reino de pruebas lo primero que podemos ver es que aquí en lo que es en la entrada tenemos esa nueva interfaz en la que podemos ver los amigos conectados y no conectados lo cual es interesante lo que pasa que como podéis ver no hay nadie porque esto es el reino de pruebas y dentro del reino de pruebas no tengo nadie conectado así que bueno pues vamos a ir al juego cualquier personaje me vale y vamos seleccionando las zonas podemos ver que directamente en uva bach es una zona para empezar entiendo que esto será así bueno pues porque es el reino de pruebas a lo mejor en el otro reino con el reino oficial no como también habéis visto me ha ahorrado todo el tiempo de cargas no va así de rápido en mi ordenador ni de broma bien pues aquí estamos en las habitaciones de new babach bueno que tenemos de especial lo que tienen estas habitaciones que no tengan otras bueno lo primero es que aunque sea una tontería tenemos vistas algo interesante desde dentro de la habitación hay muchos artwork muchos dibujos por ahí de gente de sci-fi de ciencia ficción en las que se ven este tipo de dibujos está bastante bien como de costumbre bueno pues tenemos estos ducha baños o ducha váteres en los que se ahorra el espacio y bueno pues lo que lo que suele tener una de estas habitaciones contenido mínimo e indispensable bastante sitio para guardar cosas algo algo de decoración como esa ventilador depurado depurador de aire y cocina etcétera esto en principio ya sabéis que bueno tenemos algo de comida ahí pero esto todo esto es decorativo aunque bueno en un principio en nuestras respectivas casas deberíamos de ser capaces de acumular todo este tipo de cosas y usarlas en un momento determinado aunque aquí por ejemplo tenemos bueno pues es sitio para guardar cosas y tal que no que sigue sin sin ser útil aunque está planeado no que lo sea bueno en el modo cuando la de esa efe y podéis entrar en el modo de acción se le dais al clic derecho se abre este menú este es el menú en el que podemos seleccionar las diferentes cosas que podríamos hacer los diferentes acciones no en este caso bueno pues está haciendo un emote que no se ve porque estoy en primera persona pero que veáis que desde aquí ya tenemos este nuevo menú incluido en el juego y que se pueden hacer muchas cosas entre otras cosas bindear acciones en él ya haremos probablemente cuando salga la 3.9 un vídeo en el que explicaremos paso por paso cómo se hace y todo lo demás bien bueno pues aquí estamos saliendo de de la zona principal estamos viendo las vistas desde el edificio de nuestras viviendas más tarde vais a ver qué edificio es así que bueno salimos directamente una agradable sorpresa ha sido ésta estos botones de ascensor que por fin al menos aquí sustituyen a esos botones de ascensor horribles y feísimos que no sabes ni si le has dado si no los dados y tal así que bueno pues aquí los tenemos además también ese menú en el que tampoco controlamos mucho a dónde íbamos y a dónde no y desde aquí lo vemos perfectamente estoy probando a darle a las flechitas a ver si se movía o no pero no sencillamente con la rueda del ratón una vez encima de esto pues ya podemos dirigirnos directamente a nuestro destino podemos disfrutar de los de la musiquita y bien con esto llegamos ya a la base del bueno de la zona de las viviendas tenemos este nuevo símbolo esta nueva marca lo que voy a hacer es ir quitando los consejos que va dando el juego porque están todos los ratos sin parar de salir y son un poco molestos seguimos esta nueva marca no que es la que regenta o la que lleva esta zona de habitabilidad y estas habitaciones podemos ver también el tipo de diseño este tipo característico de new babach donde bueno es tecnológico de alta tecnología y con un acabado muy limpio la verdad es que bastante bien igualito que grimex no por ejemplo bien aquí tenemos bastante gente además todos sentados ahí ninguno está de pie del sofá lo cual es casi un logro a estas alturas y bueno vemos la cantidad de ascensores que hay es decir que aquí es capaz de vivir bastante bastante gente viene aquí tenemos a alguien con su con su nuevo traje que por cierto viva aquí como de costumbre nuestro traje inicial voy a comprobar si tenemos algún traje nuevo pero os ahorro todo eso y os lo digo que al menos en esta oleada de pt1 hay armadura la armadura que está planeada no para aquellos que se iba a regalar para aquellos que fueron al citzen con o que compraron el pack bien aquí encontramos estas esculturas no como parte de la decoración que podríamos encontrar en esta zona de habitabilidad de new babach creo que ya hemos visto antes porque este tipo de arte ya lo hemos visto representado no estoy seguro si estás exactamente me suena a mí que sí que dentro de alguna nave de origen creo corregirme si me equivoco aquí vemos para reciclar y la decoración interna mirar el edificio donde estábamos señores es uno de los edificios más icónicos más clásicos de más característicos de new babach básicamente esta zona lleva directamente al metro y desde aquí bueno pues tenemos acceso a poco más podemos ver unas de las de los múltiples ordenadores a los que podemos acceder para pagar nuestras deudas si tenemos alguna multa o si tenemos que algún dinero pendiente con la ley lo podemos hacer desde aquí después podemos ver alguna zona de relajación para sentarse a hablar con alguien acceso a unos cuartos de baño a los que no se puede acceder y otras puertas que ahora mismo están bloqueadas que quizás ya sabes cómo funciona esto en un futuro podría ser algo pero ahora mismo está todo cerrado y básicamente tenemos acceso a lo que es la entrada y al metro desde aquí tendríamos acceso también a un futuro es un centro de bienestar y de salud y de cuidado lo más probable bueno pues un hospital o un centro donde si has muerto o si has sufrido heridas de gravedad pues lo más probable es que respawnemos es decir empecemos desde ahí no una vez curadas nuestras heridas podemos ver aquí más reciclaje parte de la decoración de interiores y seguimos avanzando directos hacia la zona de metro desde aquí podemos acceder directamente a dos sitios hacia el espacio puerto y hacia de common son las zonas comunes así que bueno pues vamos allá que está aquí esto vamos corriendo como siempre es inevitable cada vez que entro en uno de estos me viene directamente black mesa a la cabeza ese gran juego de hand life y aquí tenemos la suerte de pillar esto de día aunque después lo vamos a ver de noche pero podemos ver cómo viajamos de un lugar a otro a una velocidad bastante alta bueno aquí he recortado sólo unos segundos pero es que justamente cuando llegué la última vez me hizo un error 30.000 pa y me salto así que este es mi segundo intento y vamos a ello bien porque ya hemos llegado dentro de commons si os fijáis bueno estoy dando una vuelta aquí diríamos al siguiente sitio los raíles hacen un loop es decir hacen un círculo van de uno a otro sitio sin parar así que para ir al espacio puerto sencillamente tendríamos que quedarnos quietos y nos llevaría al espacio puerto directamente si nos hemos equivocado por ejemplo y podemos ver parte de la decoración como está hecha en 3d y como esas zonas de verde las acompañan con mariposas con peces o con otros animales hechos en holograma para darle ese toque más casero o más quizás más cómodo a los visitantes bien pues aquí estamos en the commons con un espacio completamente abierto para ver si está lloviendo si no primero aprovechando creo que está nevando un poco pero aprovechando podemos ver que aprovechando que es efectivamente mirar allí justo a lo lejos está la estación espacial que podemos ver la simple vista y aprovechando que es de noche sí que es verdad que ellos ya sabía que estaba ahí porque nos la habían enseñado la calidad gráfica que tengo puesto el ordenador no me permitía verla hasta que la ampliado pero bueno si lo tenéis todo al máximo la podéis ver aquí tenemos a todos haciendo ejercicio ese hombre está haciendo unos barpees ahí a tope en su es más o menos lo que estoy haciendo yo para no morirme de asco aquí en la en la cuarentena algunos cuantos barpees y para contrarrestar unas cuantas palmeras de chocolate bien por aquí vamos directamente a las zonas con motivos inspiracionales en las paredes donde la gente descansa y hace ejercicio nos vamos a sentar aquí y bueno pues me voy a dar cuenta que voy bastante fuera de lugar aquí va todo el mundo así como muy sport y yo voy con la armadura así que esto lo vamos a cambiar y os voy a ahorrar todo este proceso y ya estoy listo y preparado para la vida moderna estoy precioso y así que vamos para ya he decidido poner esta chaqueta así abrigadita porque bueno al fin y al cabo estamos aquí en el nubavats que está todo congelado al menos fuera bien bueno seguimos viendo por aquí esta zona de trabajo esta zona de los gimnasios que quien lo iba a decir en estas alturas de la cuarentena hasta se pueden echar de menos y nuestros amigos para inflarlos a palos y otras herramientas deportivas de carácter público por lo que se ve así que cualquiera podría venir aquí hacer ejercicio lo cual no está nada mal aunque bueno hasta efectos de juego no es más que decoración bien por ahí vamos a otro lado a mí por aquí tenemos algunas de las primeras tiendas desde las cuales bueno pues podremos comprar para mantener nuestra vida a tope nuestra salud y nuestra vida que durante estas bueno no podemos hablar con la gente pero si podemos comprar directamente los productos tenemos algunos sándwiches bebidas estaba por aquí buscando algún tipo de menú para acceder a ellos pero sencillamente comprándolas directamente y aquí zonas para descansar y tomarte bueno pues lo que compres no si quieres si no quieres hacerlo andando ahí teníamos la bajada otra vez al loop y aquí otra de las tiendas como podemos ver los vendedores no están disponibles pero si podemos comprar directamente lo que queramos y tenemos a la manzana a un precio de 5 alfa veces que luego digan que comer sano es barato y aquí tenemos diferentes bebidas hasta el agua bueno vamos a comprar rápidamente ese agua ya tenemos ahí en la mano y también podemos comprar alguna fruta vamos a comprar una goza tiene una oza no sabe lo que es pues compro una oza la tomamos ahora largo como la tenía en la mano pues se ve que siempre no es capaz de cosas a la vez y bueno pues sencillamente opciones soltar inspeccionar colocar y comer pues nada me la como nuestra barra de comida subiría ahora vamos a echar un vistazo para ver cómo la vemos y en cuanto al agua pues más o menos igual lo único que echado en falta es una opción para guardar el inventario vamos a ver efectivamente las botellas intentar ver un poquito está buscando la opción para guardarla en el inventario y es que efectivamente no la he visto incluso estaba intentando ver dentro del inventario si es posible guardarla de alguna manera pero no también si os fijáis abajo a la izquierda tenemos nuestros los diferentes atributos no de con agua sed o sea comida hambre y después pues temperatura y vida así que bueno pues en el caso de que hubiéramos sed lo único que tendremos que hacer directamente pues beber muy bien pues nada pues botella en mano como no tengo otra manera para guardarla estaba intentando comprobar si si el beber se ve como bajaba el contenido líquido pero no no será el caso así que pues ya está seguimos entonces con la exploración de la zona aquí están los runners y aquí tenemos ese ese holograma que nos va a explicar lo que las dudas que tengamos muy parecido a albina albina creo que se llamaba alcina que era ese holograma de la ciudadela de más efect 3 o quizás bueno la también conocida cortana de halo y bueno pues aquí tenemos algunas de las preguntas que le podemos hacer cuéntanos algo de la ciudad una historia chula incluso puedes pedir que te cuente un chiste una característica bueno curiosa que le da cierta vida ayuda a darle un toque de ciencia ficción y vestir un poco no toda esta zona en la que bueno y sabes que cuenta con ese holograma no que te explica cosas lo cual pues está muy bien incluso bueno si eres curioso si eres curioso como como lo puedo ser yo en un momento determinado te gusta la historia pues para enterarte un poco de detalles que que te pueden explicar bien por aquí tenemos acceso bueno pues a más tiendas a ese hombre acaba de salir del gimnasio le duelen los dorsales por eso tiene esa pinta aquí tenemos distintas frutas y comidas y por ahora solo eso bien pues esto es en esencia la zona de the commons podemos ir a dos sitios a la plaza o el pruminate que yo creo que vamos a empezar yendo por aquí pero por aquí tenemos una pared de rocódromo bastante chula me gusta me gusta la verdad si la has hecho en falta dentro del juego no evidentemente y desde aquí bueno pues vamos a ver como es the pruminate que es la zona más fiestera si no recuerdo mal la zona más de para estar super cool bueno para empezar tenemos este este pasillo no que conecta una zona con otra en la que podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor una pequeña nevada que no cae muy fuerte podemos ver el espacio exterior con a la perfección si fuera de día bueno pues ya sabéis ahí está de nuevo esa estación espacial esta zona la llamaban sky bridge no sé puente celestial o puente al cielo o puente con cielo bueno ya sabéis que los ingleses y sus traducciones como son seguimos avanzando aquí tenemos a otro jugador casual que le pasa lo mismo que a mí veo que lleva su botella a todas las paredes parece que estamos en una fiesta de las chungas todo el mundo con su agüita bueno seguimos avanzando y llegamos a the pruminate bueno a lo mejor el agua no va a ser tan mala idea después de todo bueno como podéis ver el ambiente no tiene nada que ver aquí podemos encontrar todo tipo de tiendas de ropa y cosas así y también la zona de fiesta directos a la pista de baile y cuál es mi sorpresa cuando lo primero que hago es bueno barman caballero que una copa no pues no 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 está el barman porque con el calor que habéis dado con el barman que lleváis meses haciendo que el bicho sea capaz de echarnos un whisky pues no no está muy mal me siento terriblemente traicionado bueno como podéis ver bueno esta es parte del estilo de Newbytes como va la gente vestida con esa ropa característica en esta zona menos ella y la podemos encontrar también en tiendas la vamos a ver dentro de muy poquito también tenemos diferentes zonas de relax que están rodeando la pista de baile y también bueno pues esas zonas que corresponden a diferentes bares en este caso en Wallis otro sitio donde podéis tomar cualquier cosa aquí se toman muy en serio el reciclaje como podéis ver bueno distintos colores que nadie sabe a qué corresponde cada uno he intentado reciclar ya que estábamos pero voy a ser imposible por lo que vais a ver esto no entra directamente hay una especie de pared invisible así que no he podido reciclar y para dejarlo retirado bueno esto es lo que me llevo ya está vamos a bueno tenemos una pista de baile con ese efecto de holograma 3D con físicas lo cual bueno pues me ha llamado bastante la atención en esta sala se llama el oasis así que pues nada pues vamos a hacer algo en el oasis seleccionamos el menú seleccionamos el remote y vamos bueno no está por aquí no es que hay 5 páginas de emotes oye bueno está aquí mismo a bailar oh yes que ritmazo chaval ya se le han pasado las ganas bueno ya está si ya sabéis que vais a hacer algún tipo de reunión si vais a hacer una reunión con algún clan enemigo y tenéis que hacerla en un lugar público pues que mejor que aquí en un sitio cerrado apartado público para que no haya problemas pero lejos de oídos indiscretos bueno que más tenemos esta decoración que también nos han enseñado varias veces por aquí es este enorme pilar de hielo la señora que tal y me gusta podemos ver bueno toda la parte de afuera de nuevo avance es un enorme témpano helado pero ellos se traen un trozo de témpano helado en la parte interior y calentita para caldear el ambiente muy bien chicos muy bien buena decoración seguimos avanzando y tenemos otra sala esta no es el oasis esta es la cueva ¿no? The cave no, The Cove pues ya está, esta es una zona diferente con diferente motivo, diferente música perfecto, diferentes salas para hacer diferentes cositas como podéis ver esta decoración holográfica que hemos comentado antes aquí tendríamos acceso a lo que parece una puerta de servicio que bueno que no... barriles de cervezas es lo que me ha llamado la atención pero quitando eso no hay un acceso a nada más aquí tenemos el Wallis, ese bar que hemos visto antes que bueno que desde aquí aunque esté aparte de la decoración no podemos comprar o comerlo como hemos hecho antes con otras pizzas reciclaje, basuras, salsas, etc. aquí tenemos también una vista del DJ se le ve... monetareado, le doy sin querer y pienso eso básicamente en la parte de abajo de aquí desde la parte de arriba tenemos acceso mira pues aquí tenemos una tienda de ropa aquí tenemos Lil Monte con un símbolo común de unas tijeras que también sería algo de ropa pero se ve que está cerrado quizás se ampliará en el futuro aquí tenemos un restaurante caro ¿no? cocina neo-imperial pero también de acceso restringido será por nuestras pintas así que bueno vamos a echar un vistazo a las cosas que podemos comprar dentro de New Babbage tenemos esta moda no... más... pija por eso decirlo de alguna manera ¡hey! te alegras de ver mi amigo bueno tenemos la ropa más especializada para salir fuera podemos... aquí tenemos el conjunto para... para las tropas de asalto de Hoth y... y poco más bueno aquí ya podéis comprar toda la ropa relacionada con New Babbage lo que necesitéis, ropa un poco más calentita o un poco más... eh... urbana por así decirlo con esos motivos la verdad es que es interesante ¿no? que tengan esos motivos en movimiento dentro de... 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 de la propia... de la propia ropa aquí estaba intentando echar un vistazo a ver si me podía comprar el traje entero de una vez pero no hay que hacerlo pieza a pieza así que pues... desisto al poco además 8000 VCs por una chaqueta... bueno... estamos locos pues nada, ahora tomamos algo Nice to see you again estaba buscando por aquí la típica consola ¿no? para hacer las compras pero así a simple vista no la he visto así que bueno pues nos largamos de aquí y vamos a seguir echando un vistazo a las diferentes áreas aquí tenemos otro bar no voy a entrar, sencillamente vamos a echar un vistazo diferentes comidas, diferentes opciones aquí tendríamos el acceso a... a las oficinas bueno por aquí por supuesto cerrados y esa es la zona en la que hemos visitado ya previamente así que bueno pues básicamente toda esta zona de... de diversión ahí al fondo está el pilar que lo hemos visto antes y esta cúpula enorme en la que se puede ver el espacio lo que pasa es que es de noche como a ver se podría ver todo el exterior si hubiera una ventisca si hubiera cualquier otro tipo de cosa lo podríamos ver volvemos rápidamente cruzamos este skybridge este puente... celestial ¿no? quedaría demasiado poético vamos a llamarlo puente con vistas se escucha la nave de algún piloto de fondo estamos en The Commons viendo como la gente y todos los hipsters están haciendo cosas vamos directamente a la zona de negocios ¿cómo se llamaba esta zona? se llamaba Plaza Nueva Beach Plaza bien pues aquí podríamos... paramos un momento a ver el... el agua como declara que esta zona eh... tiene un standing por encima de lo habitual ¿no? con... con esa entrada podemos ver como la gente mira esos paneles informativos de... económicos ¿no? presumimos que son y vamos a... vamos a echar un vistazo que se puede hacer desde aquí y bueno pues la entrada principal nos deriva a dos... hacia dos zonas para la izquierda center para la derecha omega pro me parece a mi que omega y pro son dos palabras muy poderosas y como es pro... bueno pues vamos a empezar por ahí así que bueno empezamos por omega pro tenemos aquí información de la luna de Caliope con una representación de ella misma en 3D muy bonita con esta nueva tecnología que es GV5 aunque ya la iremos a visitar bueno pues vemos que la tienda omega pro es una tienda de... de piezas de naves tenemos a la dependienta buenas no pasa nada gracias y desde aquí tenemos esta serie de piezas bueno que podríamos comprar como ya sabéis modo tradicional nos acercamos vemos precio le damos a comprar y... y vemos que... que pieza es claro esta... esta compra la hice yo para saber que es lo que estaba viendo que aquí te explica ¿no? que es un... un quantum drive un motor de salto pero... ya sabéis lo que pasa como el 99% de las tiendas viene arriba así que... podemos mirar arriba power plants quantum drives y otros materiales que si... tenéis interés de saber que es lo que estáis comprando pues solo hay que mirar el cartel esto es una... un consejo gratis que nos sirve a todos bien en cualquier caso tenemos justamente ahí las... los paneles para comprar lo que necesitemos salimos de aquí y seguimos avanzando hacia la zona de... de comercio e intercambio entramos al cuadrante 2 entendemos que bueno como esto es prácticamente cuadrado pues habrá cuatro cuadrantes o estamos en el segundo lo pone ahí arriba esta es la zona de FTL que entendemos que es una zona de... ahora vamos a entrar para entregar y recoger pedidos y estas zonas de descanso que encontraremos en... en cada uno de los cuadrantes cada una diferente y cada una de alguna manera inspirada en alguno de los planetas aquí por ejemplo podríamos hacernos café si nos dejaran hay que encontrar un pequeño bug se ve que hay algo ahí que está una especie de efecto de ventilador y puertas cerradas que no nos llevan a ninguna parte viene aquí está la empresa FTL que es una especie de empresa de transportes desde aquí podemos... vemos las máquinas para entregar nuestros pedidos o incluso hablando con el propio dependiente podemos... podríamos recoger un pedido si es parte de nuestra misión o entregar un pedido si es parte de la misión si no pues siempre podemos decirle adiós y ya está eso es todo el tío es Mr. Simpaty así que bueno pues nos vamos y seguimos con el tour llevamos ya casi media hora de tour desde aquí llegaríamos a la zona de intercambio oficial la zona de la división de comercio desde donde tenemos todas estas paneles informativos y después los que realmente importan que sean estos desde aquí podemos comprar y vender vamos a comprar seleccionamos la Carrack por ejemplo que para rellenarla más y tenemos metal y desperdicios o sea mierda y desperdicios genial gracias o sea New Babad tiene un amplio abanico de cosas para vender como podemos ver que ya sabemos que este es un universo de pruebas probablemente ahí se rellenará correctamente cuando llegue el momento anuncios de moviglass esos diferentes sitios a los que podemos ir aquí tenemos una zona dedicada a Utirpi que es una de las lunas como hemos visto en otra de las lunas que la hemos dejado atrás bueno pues parece que la zona está dividido no solo en números sino también en las diferentes lunas otra zona cerrada y la zona de descanso correspondiente a esta luna una zona de oficinas también cerrada vamos hacia Center Mass que sería la otra de las tiendas grandes que al igual que Omega Pro que la hemos visto en la primera pues esta sería la que está justo en el lado contrario que es Center Mass así que bueno pues vamos a ver que se cueza aquí y son armas armas enormes y bonitas para nuestras naves para dejar los bandul hechos papilla y bueno también a no nos vamos a engañar a otras personas si se han portado mal claro o si son malas o si los malos somos nosotros quien sabe aquí tenemos todas esas armas para poder admirar el vendedor que como de costumbre no hace nada interesante y las pantallas desde donde vamos a acceder a ellas ahora mismo en el universo de pruebas tenemos acceso bueno pues no solo a las armas de las naves sino también a las armas bueno que podemos encontrar o sea que son personales son para el FPS así que tenemos aquí algunas de las piezas y aquí algunas de las armas si queréis ha hecho un vistacillo para que podáis ver qué es lo que se puede comprar y qué es lo que no en el fondo estaba buscando alguna novedad o algo diferente pero la verdad es que no por ahora no hay nada colocado in-game que sea digno de mención en especial en comparación con lo con lo que normalmente hay por supuesto bueno pues también encontramos armas para las naves y por último los medpen diferentes el oxígeno para el oxígeno y el medpen para tu vida así que bueno pues salimos de aquí aquí tenemos esa holográfica y aquí tenemos esa holográfica imagina holográfica de Utirpe o Utirpe como más os guste estamos en el cuadrante 3 desde donde tenemos acceso a Shubin Interstellar esta es la empresa minera número 1 así que bueno pues sus productos están todos relacionados evidentemente con la minería aquí tenemos estos nuevos productos que se incluyen en la 3.9 que son productos gastables que se pueden gastar en la minería este bueno pues te añade algunas cosas y te quita otras ya sería cuestión de revisar cada una de las piezas para saber qué hace cada una de la misma manera están los diferentes cabezas de láser que cada una de ellas tiene pues diferentes opciones o diferentes características por supuesto para la minería a pie pues tenemos este módulo que es el que nos permite hacer este tipo de minería cuando lo añadimos a nuestra multi herramienta que también la podemos comprar aquí esto yo creo que merecería un vídeo explicativo en sí mismo e ir comentando cada una de las de las diferentes piezas qué es lo que hace cada una y qué beneficios podemos encontrar por último bueno pues una armadura con su propia carga que nos permite pues transportar todos estos materiales y vamos a ir a pie por ahora bueno eso no era nuevo pero lo otro sí así que bueno seguimos avanzando bien podemos ver por aquí este planeta de esta oficina de servicio planetario donde tendríamos acceso a refinería desde aquí bueno pues técnicamente si tienes una nave minera no es mi caso desde aquí podríamos seleccionar nuestra nave minera para refinar todo el material que hemos conseguido y sacar un dinerito además de todo esto bueno pues comprar y vender entiendo que bueno aquí como podemos ver tenemos la misma basura que en el otro lado y bueno ahí probablemente entregar paquetes de la misma manera que hemos podido ver en el otro lado acceso a zonas cerradas esa zona de descanso correspondiente a una de las lunas y poco más ahí accederíamos hacia la zona de Omega Pro de manera que esencialmente esta es la zona de compra y venta tenemos dos tiendas grandes y tenemos varias zonas pequeñitas para ir haciendo esas pequeñas compraventas según la necesidad o del trabajo ahí tendríamos un enorme ascensor que bueno entiendo que puede ser un enorme ascensor que nos llevaría hacia alguna zona de posible nueva apertura quizás en el futuro quien sabe esas cosas nunca se terminan de hacer este motivo me ha recordado bastante a algunas de las paredes que encontramos en los clásicos de la guerra de las galaxias pero bueno como comentario extra y bien hemos terminado pues estas zonas de New Babbage que es lo que nos queda bueno pues podríamos ir directamente a la zona del espacio puerto a ver que a ver que trae bien hacemos el corte necesario aquí ya sabemos cómo es el tránsito de un lugar a otro así que ya hemos llegado a la zona del espacio puerto así que vamos a ver qué es lo que tiene que no tengan otras zonas o qué es lo que tienen de nuevo para empezar bueno pues tenemos como de costumbre ascensores bien tenemos estos nuevos puertos estos nuevos botones que para mí me parecen una tontería pero calidad de vida me parecen una mejora bastante evidente sencilla pero importante vamos al piso de arriba desde aquí seguimos avanzando bien tenemos la clásica seguridad y esos arcos de para investigar si llevamos algún tipo de sustancia prohibida dentro o guardada la armadura de aquí es bastante sencillita y bien bueno pues avanzamos porque la seguridad es nuestra prioridad así que bueno pues ya está bienvenidos a New Babbage el mensaje que encontramos en las paredes desde aquí mira tenemos vistas bueno como es de noche a casi nada pero pero siendo de día tendríamos vistas a lo que es la ciudad porque bueno venimos de la otra parte venimos de por allí bien tenemos ahí un holograma con el símbolo de microtech que es la empresa que lleva todo esto al fin y al cabo el planeta le pertenece y aquí podemos alquilar nuestras naves y si están separadas por marcas o directamente están todas aquí podéis echar un vistazo para alquilar la nave que queráis bueno que queráis que están disponibles pues claro porque no estaba buscando si por casualidad estuviera la nueva pero no no se puede alquilar una vez más tenemos estos hologramas para bueno pues para decirnos las diferentes opciones que tenemos contarnos historias explicarnos cosas del lugar o decirnos que podemos encontrar en la zona o sencillamente que nos cuente un chiste y tras este impresionante chiste sin gracia y que no he entendido la mitad pues nos va por aquí aquí podemos tener la entrada a la superficie desde aquí accederíamos a los vuelos comerciales que bueno como evidentemente no hay pues no hay ni nadie que vaya ni ninguna puerta que nos lleve a ninguna parte de hecho bueno lo compruebo pero como podéis ver los ascensores están parados quizás a lo mejor en un futuro en la citizen con cuando se hagan las expo podríamos coger uno de estos ascensores que nos lleven a las zonas pero bueno quién sabe aquí tendríamos la entrada a la superficie desde donde cogeríamos nuestros vehículos para ir por ahí y por allá tenemos el acceso no lo voy a coger ahora mismo voy a ir directamente a la zona de las naves es básicamente igual solo que hay directamente otra zona cogemos directamente seleccionamos la nave que queremos como de costumbre y vamos al hangar como de costumbre y aquí ya hay poco más que decir así que chicos pues yo casi casi que me voy a ir despidiendo es un vídeo bastante largo pero es un recorrido rápido probablemente me haya dejado detalles sencillamente para que vayáis viendo qué es lo que está a punto de entrar a qué es lo que podéis acceder así que bueno pues aquí lo tenemos que más en cuanto a la estabilidad del parche bueno pues más o menos estándar he tenido un par de errores 30.000 a lo largo del tiempo que he estado grabando que bueno no lo he notado especialmente molesto más que otras veces sin embargo bueno durante el juego mientras que estaba jugando no he tenido muchos problemas la verdad es que no quitando esa puntualización también es verdad que mi conexión es muy mala así que tampoco puedo juzgar exactamente si ha sido problema de ellos o mío que más en cuanto a las novedades bueno pues faltan muchas cosas por ver ya no sólo hambre y sed sino toda la zona de la cárcel falta por ver también las nuevas armaduras faltan por ver armas faltan por ver cosas en general y bueno pues yo con esto creo que me voy a ir despidiendo vamos a hacer vídeos más especializados también hablando un poco de las diferentes características de las láseres de minería nuevos también hablando de ese último AMA o AMA pregunta lo que quiera sobre el Quantum que ya ha sido publicado también hoy va a haber un Inside Star Citizen que lo tenemos que echar un vistazo así que bueno pues ya está con todo esto me voy despidiendo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis like, comentario, suscribiros si no estéis suscritos y bueno pues nos vemos en el universo ¡Chao chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!